Cielo, cielo, cerrado Quiero que me dé el divorcio, déme todita mi libertad Quiero que me dé el divorcio, déme todita mi libertad Esta vida de casado me matará sin piedad Esta vida de casado me matará sin piedad Quiero que me dé el divorcio, veamos pronto donde juez Quiero que me dé el divorcio, veamos pronto donde juez Estoy lleno de problemas con hachaques y estrés Estoy lleno de problemas con hachaques y estrés Si tú quieres el divorcio, pon a mi nombre en los bienes Si tú quieres el divorcio, pon a mi nombre en los bienes No te saldrás con la tuya, a mi si has venido, a mi si o te irás No te saldrás con la tuya, a mi si has venido, a mi si o te irás Quiero que me dé el divorcio para seguir disfrutando Quiero que me dé el divorcio para seguir disfrutando Esta linda muchachita no está conmigo por dinero Esta linda muchachita no está conmigo por dinero Si tú quieres el divorcio, ponme una cuenta en el banco Si tú quieres el divorcio, ponme una cuenta en el banco Vamos a ver si tus guambras quieren contigo al verte misión Vamos a ver si tus guambras quieren contigo al verte misión Quiero que me dé el divorcio, casarme ha sido mi gran error Quiero que me dé el divorcio, casarme ha sido mi gran error A su lado soy muy joven, uses pa' mi muy mayor A su lado soy muy joven, uses pa' mi muy mayor Si tú quieres divorciarte, vamos ahorita donde un juez Si tú quieres divorciarte, vamos ahorita donde un juez No te preocupes por mí, que gallina vieja da buen caldo No te preocupes por mí, que gallina vieja da buen caldo Y lo vamos a tanto Con cielo serrano Y J.E. Studio Si no quieres el divorcio, no te casas, no seas tonto El amor te vuelve ciego, divorcio no es solución Si no quieres el divorcio, no te casas, no seas tonto El amor te vuelve ciego, divorcio no es solución Si no quieres el divorcio, no te casas, no seas tonto El amor te vuelve ciego, divorcio no es solución Si no quieres el divorcio, no te casas, no seas tonto El amor te vuelve ciego, divorcio no es solución